Bueno, entonces, buenas noches. Ayuri Andrade es estudiante de comunicaciones, ¿no? Sí, estoy. ¿Estás en Estudios Generales Letras? Sí, sigo en Estudios Generales Letras. Y claro, tú no eres representante estudiantil, sino eres miembro de Izquierda Universitaria. Sí, en realidad no pertenezco a ningún partido, de hecho sí tengo tendencia izquierda, pero me parece que el tema de la católica más allá de ser izquierda, derecha, centro, más allá del tema de religión o de cultura, es algo que nosotros como estudiantes, creemos que no vamos a permitir que se afecte la autonomía, la prioridad de la universidad, porque de algo, si algo se caracteriza la católica es siempre por eso, ¿no? Entonces, creo que más allá de eso, todos nosotros nos estamos unidos, lo hemos demostrado el día 23, apoyando a la Asamblea, nosotros los alumnos nos unimos, mostrándoles un apoyo porque en verdad creemos que es importante defender ese tema, ¿no? Ya, una consulta. Han estado durante los últimos días, más allá del tema de la Asamblea, que ya cuando se ha aclarado aquí, se ha estado diciendo, por ejemplo, que Marcel Rubio, el rector, ganaba 80 mil soles, ¿no? Y bueno, eso por supuesto me imagino que, bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿es verdad? ¿Ustedes creen que es cierto que un rector de una universidad puede ganar 80 mil soles? Y en todo caso, bueno, ¿cuáles más o menos son las pensiones que se pagan? ¿Y en qué medida también los alumnos, digamos, tienen una posición también en relación con el tema financiero de la universidad? Ah, exacto. En realidad, nosotros, digamos que es de solo 80 mil soles, la verdad es que es de algunos medios, nosotros no estamos muy seguros de la información, pero de hecho sí, bueno, la verdad en escalas, digamos que hay cinco escalas, en realidad eso hace que mucha gente pueda ingresar, no solamente las personas que tienen solicitud económica, son algunos que puedan, no sé, pagar un poco menos, existen becas, entonces, bueno, de hecho nosotros, lo que, desde el punto de vista de los alumnos, simplemente, en primer lugar, no creemos que un rector ganara tanto y en caso de que la información sea cierta, obviamente hay cierta suficacia, ¿no? Pero, este, no, simplemente nosotros tenemos que... Te quería preguntar, y Lorena, tú que estás en la asamblea, discúlpame, ¿ustedes tienen, digamos, también acceso a información financiera? Sí, claro. Hay una comisión. Y, digamos, y este rubro de 80 mil soles que gana un rector de la universidad, una cosa que ha dicho el diario Correo, que lo tengo por acá, es que... Bueno, no, 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 no lo tengo por acá. Una de las cosas que dice es que Marcel Rubio tiene como dos sueldos, ¿no? Un sueldo por ser profesor y otro sueldo por ser autoridad, ¿no? Entonces, lo que dicen en un titular es, bueno, sí, las autoridades de la universidad aceptan que Marcel Rubio tiene dos sueldos. Entonces, o sea, ¿eso cómo podría explicarse dentro de los términos de la asamblea? Yo no conozco el sueldo de marcial. El resto de la rega no lo conoce, pero estoy absolutamente segura que se puede pedir. Y, este, la información que manejamos es de la economía más general de la universidad. El tema de las escalas, el tema en qué se gastan, qué se invierten, investigación y todo eso. Ah, bueno, por ejemplo, ¿cuánto se invierte en investigación? En la universidad católica, que es una de las universidades que tiene, digamos, Bueno, yo sé que es de las que más invierte, no estoy segura exactamente de la cifra, pero es bastante. Y hace poco se ha creado el vicerrectorado de investigación. Y me parece que, no sé si fue el año pasado o un poquito más, pero ellos constantemente promueven, ¿no? Una serie de concursos que van creciendo. O sea, primero tenían unas convocatorias, que la gente no participaba demasiado, de becas para gente, no, perdón, financiamiento para gente en pregrado, para gente que está haciendo las emisiones finales, o para actividades de responsabilidad social también. Se ha partidurado, en realidad, porque antes no era muy conocido. Y ahora hay mucha gente que se está enterando, mucha gente que está con esa iniciativa. Y es muy bueno, me parece que es... Y otra cosa que también hay, bastante inversión en biblioteca, libros, bueno, infraestructura. Sí, hay, sí hay. O sea, la última gran construcción fue el mismo McGregor, el edificio, pero ahora están... Hay varios proyectos, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Arte fue también de las más nuevas que se construyó, pero sí hay... Ya, o sea, ya no hay las casetitas. Sí hay, pero ya tienen otra facultad que es mucho más grande, porque cada vez ingresan más chicos de arte también. Sí, sí. Bueno, porque cuando yo estudiaba en la universidad, yo no estudiaba en la Universidad Católica, pero cuando yo estudiaba en la Universidad, iba a la Universidad Católica, todo eran casetas. En realidad, ahora soy profesora y enseño en el McGregor, y de verdad que es un lugar bastante cómodo para enseñar, ¿no? Y otra cosa que les quería comentar era que, en verdad, lo de... no sé cuánto ganará Marcial Rubio, pero, francamente, como profesora universitaria, que tengo 30 años enseñando, o sea, uno no enseña en la universidad por el suelo. Claro. O sea, el sueldo universitario es, digamos, parte de, bueno, por supuesto, una retribución, y, bueno, felizmente ahora los profesores de universidades nacionales ya se les ha homologado, pero realmente lo que un profesor gana es muchísimo menos de lo que podría ganar, no sé, un abogado por su trabajo privado, ¿no? Que es algo que es Marcial Rubio, ¿no? O sea, abogado. Bueno, quería comentarles qué es lo que piensan de la opinión que tienen otros universitarios de la Universidad Católica. O sea, yo entiendo, o sea, me parece bastante, digamos, positivo y todo que haya un orgullo de parte de los estudiantes de la Universidad Católica de su universidad, ¿no es cierto? En verdad es una universidad excelente. Pero, ¿qué piensan de lo que opinan otros estudiantes universitarios de otras universidades? Algunos piensan que la Universidad Católica es una burbuja, que la Universidad Católica está como muy cerrada, que la Universidad Católica está como muy aislada, y que, no sé, o sea, que sería mejor que los estudiantes universitarios de todas las universidades tuvieran, digamos, más apertura entre todos. Sí, de hecho, la Católica pertenece a la red peruana de universidades también, y tiene varios convenios con la Universidad del Pacífico, la Universidad de Lima, por ejemplo. Y Caetana Heredia también. Caetana Heredia también. Pero ese es un tema que también preocupa a la representación estudiantil. Por ejemplo, con el tema de las elecciones, que fueron este año, era bastante necesario, ¿no? Trataba de generar un movimiento juvenil de estudiantes, y no partía solamente de la gente de la Católica la imposibilidad a veces de hacer cosas en conjunto, más allá de la Marcha del 26, que muchísima gente asistió. Pero también venían a las dos universidades, en realidad. Claro, había gente de varias universidades, no solamente de la Católica, ¿no? Y eso se trata, simplemente de unirnos a todos, porque más allá de ser una universidad tal o tal, somos universitarios, somos jóvenes todos, que tenemos, digamos, ciertas comisiones en común, y es bueno unirse también, en esos temas, digamos, nacionales. El ejemplo con San Marcos, ¿no? Por ejemplo, que esté tan cerca, pero tan lejos. Sí, tan cerca, pero tan lejos. Hay muchos, en verdad, sí hay muchos intentos de grupos estudiantiles en la propia Universidad Católica, gente de especialidades como Geografía o en Sociales también, que tratan de generar encuentros o coloquios con grupos estudiantiles de San Marcos. Por ejemplo, la propia Facultad de Ciencias Sociales, el coloquio el año pasado en Sociología, se invitó a muchos chicos de San Marcos, pero en ese nivel sí están tratando de generar vínculos con las universidades. Bueno, no, hace... Y está en la red urbana, pero... Claro, pero la red... La red de... La red de universidades... La red de universidades... De universidades privadas, pero son universidades súper de élite, pues. O sea, claro. Entonces, lo que yo digo es... O sea, hay algunos estudiantes que de verdad vienen de la Universidad Sacristal de Huamanga y que estudian, ¿no? Sí, claro. Hay intercambio por parte de la gente que viene al interior del país y como también en extranjeros. Y sí, sí hay eso. Yo he compartido clases varias veces con chicos que vienen justamente de Ayacucho. O de la Universidad Huancayo también. De Huamanga vienen bastantes. De Huamanga vienen bastantes. Y sí, sí hay eso. Claro, digamos, o sea, eso es una posibilidad que lo plantea ya la propia universidad, pero ustedes como estudiantes universitarios, hay, o sea, de hecho, una de las propuestas son los coloquios, ¿no? Pero hay un coloquio, claro, que es de un tema que no es un tema que se estudia mucho, que es el coloquio de filosofía, de estudiantes de filosofía, que no es que lo organice la Católica para que te inviten, sino que lo organizan, digamos, las pocas universidades que hay de filosofía, que tienen facultad de filosofía, ¿no? Que son creo que la UNSA, San Marcos, la Ruiz Montoya y la Católica, y no sé qué otros más. Sí, es un simpósio, me parece. Otro asunto que les quería preguntar ya para ir terminando. ¿Qué pasaría si la universidad deja de ser pontificia y católica? Yo creo que más allá del... Me parece a mí que es un nombre, porque la Católica ya es asociada, ya tiene toda una historia, una trayectoria, una esencia, digamos, de universidad, que más allá del nombre pontificia o católica, me parece que no va a cambiar en absoluto. O sea, San Marcos 100, el título de la Pontificia, lo utiliza, y en realidad sigue siendo el mismo. O sea, yo creo que, digamos que desde la perspectiva de los estudiantes, de hecho sí, tenemos un cariño de identificar a la Católica, la Católica, es un nombre que ya sea comercializada, digamos que todo el mundo lo conoce, pero yo pienso que más allá de eso, si es que nos cambiamos mañana a cualquier otro nombre, las universidades siguen siendo las mismas, los estudiantes siguen siendo los mismos. Entonces, me parece que no habría el cambio de... Les pregunto a las dos, a ti, Lorena, o sea, ¿cuál es esa mística de la Universidad Católica? De verdad. Pues, ¿cuál es? O sea, porque en realidad... ¿Verdad que tendrá... O sea, hay algo, ¿no? En realidad, una cosa que se ha sido parte de debate y ha sido súper interesante, es justamente definir, ¿no? ¿Qué hace a la Universidad Católica? ¿O qué la hace especial? ¿Qué la hace particular? Sí, y... Es el trabajo y la gente que ha estado en la universidad, las cosas que se han ido creando, porque hace 40 años la Universidad Católica no era... casi... O sea, era muy diferente a como es hoy en día, en cambio, siempre se creyó en un proyecto, y ha habido mucha, mucha gente que ha trabajado para estar como estamos hoy en día, y aún más hay gente que, como nosotros, quiere trabajar para que sea aún mejor en un futuro. pero siempre hemos tenido unos valores similares en todos estos años de profesionalismo, de igualdad, de valoración, de respeto, entonces, como me estás diciendo, así nos quiten el título de pontificia o el de católica, la universidad, ya se han institucionalizado muchos lineamientos en las diversas facultades, entre los estudiantes, todos cuando entran a la católica, cuando empiezan a ser parte o te tienen en los estudios generales letras, hay algo que te están grabando, o sea, los profesores, los temas, pero la católica va a seguir en esa línea, más allá que pierda el título de pontificia. Y de los profesores que ustedes han tenido en letras, ¿cuál ha sido el que las han marcado más? Les pregunto ya, así como alumnas. Han sido varios. Es que es claro. No sé, bueno, uno, díganme un nombrecito. Uno. No sé, o sea, bueno, ustedes han estudiado en letras, ¿no? Ustedes han estudiado en letras. Sí, claro, este... A mí no me enseñó sin letras, este, por ejemplo, Julio del Valle, Levi del Águila, De la Puente. De la Puente. Te cuenta la historia porque la ha vivido, no tanto porque la sabe el libro, sino porque vivió en esa época y es bien interesante en sus clases, sobre todo, ¿no? Son varios profesores, en letras, por ejemplo, de cinco cursos, mínimo tenía tres cursos muy buenos, ¿no? Profesores buenos, profesores bacanes y todo eso, pero sí, son un montón, en verdad. Bueno, chicas, les agradezco mucho por haber venido y, bueno, por estar en ese tema porque, en verdad, sí me parece bastante importante que los propios estudiantes participen activamente de la vida universitaria y tengan posición en línea, ¿no? En relación con lo que está sucediendo y, bueno, personalmente, por supuesto que yo espero que la universidad católica siempre sea heterogénea, plural, diversa, que pueda, o sea, lo más importante es un espacio donde se pueda debatir, ¿no? O sea, donde se pueda discutir, donde se pueda pelear, pero que hay ese espacio donde se pueda hablar, ¿no? O sea, lo peor que nos podría suceder es estar censurados, en fin. Bueno, entonces, la próxima semana venimos a lo justo con un programa que espero les guste porque va a ser sobre los defensores de derechos humanos de la coordinadora que, a ver, vamos a ver, pues si son caviares o no son caviares. Hasta el próximo martes.